Un tremendo escenario de confrontación política, manifestaciones, inconformidades, críticas en contra del gobierno interino de Yanini Áñez es la tangente a sólo unos meses para las elecciones, esta fecha establecida del 6 de septiembre y en este escenario pues van creciendo los contagios entre los ministros del gabinete interino. Quédate a conocer todos los detalles. Antes llegamos a más personas y vamos a este panorama verdaderamente preocupante de lo que está ocurriendo en Bolivia. Los contagios de la presidenta y seis ministros ponen sobre la mesa el desborde de la pandemia en Bolivia. Está a todo lo que da esta muy mala situación en cuanto al manejo de esta pandemia por parte del gobierno interino de Yanini Áñez quien está más preocupada por el proceso electoral, por asegurar que no llegue Evo Morales otra vez al poder a través del movimiento al socialismo y su candidato Luis Arce. Una tercera parte del gabinete de Yanini Áñez se ha contagiado de la COVID-19 además de siete viceministros y una docena de parlamentarios. Este es el panorama que vale la pena tener. Seis ministros del gobierno interino de Bolivia y su presidenta Yanini Áñez están aislados o ingresados desde hace días por haber contraído el coronavirus. Los últimos en comunicar su contagio fueron Karen Longarit, ministra de Relaciones Exteriores, y Óscar Ortiz, ministro de Economía. De acuerdo a lo que informa este diario español El País, ambos lo anunciaron el pasado lunes mientras El País enfrenta el peor momento de la emergencia sanitaria. El sistema de salud y el funerario están desbordados y las autoridades planean intervenir o expropiar algunas clínicas y cementerios privados. Algunos analistas han calificado esta medida de desesperada. Con 48.187 casos y 1.807 personas fallecidas por el COVID-19, la polémica sobre la fecha de las elecciones convocadas para el 3 de septiembre se torna más aguda. Además de la presidenta y seis miembros de su gabinete, una tercera parte del gobierno también se encuentran enfermos. El presidente del Banco Central, siete viceministros y una docena de parlamentarios, entre ellos la presidenta de la Asamblea, Eva Copa, dirigente del Movimiento Socialismo, más el partido del expresidente Evo Morales. El diputado Julio Jiménez Yanque de este mismo partido falleció hace una semana por la complicación de su infección. Uno de los principales candidatos de las elecciones presidenciales, el expresidente Carlos Mesa, declaró que el Ejecutivo está diezmado por el coronavirus. Añadió que Añez se haya bloqueada por el MAS porque, en su opinión, el partido de Morales controla los poderes legislativo y judicial, por lo que en este momento el país tiene dos gobiernos y urge reflexionar sobre la necesidad de realizar el proceso electoral para superar esta dualidad. El candidato vicepresidencial del oficialismo, Samuel Doria Medina, pidió, en cambio, aplazar la convocatoria. La pandemia nos golpea como nunca antes. No podemos hacer campaña ni debatir en estas condiciones. Por la democracia, consideremos que las elecciones se realicen en una fecha posible, escribió en su cuenta de Twitter. Esta también es la posición de otros candidatos contrarios al MAS. En cambio, el aspirante de este partido, Luis Arce, cree que la suspensión de la votación podría desencadenar una convulsión social que empeoraría la situación. Añez sucedió a Evo Morales, depuesto en noviembre pasado, con la misión de convocar a elecciones. Tardó en anunciar una fecha hasta que la pandemia se interpuso, por lo que se ha mantenido en el poder hasta ahora. Al comienzo, su gobierno transitorio adoptó enérgicas medidas de confinamiento que mantuvieron baja las cifras de contagios y de fallecidos. No obstante, al cabo de un tiempo, estas restricciones tuvieron que ser levantadas parcialmente en medio de las protestas de los barrios más vulnerables que pedían volver al trabajo. La cuarentena dinámica en la que vive el país desde finales de mayo ha dejado las decisiones sobre el confinamiento en manos de los gobiernos locales. Mientras la sede de gobierno, La Paz, espera un fin de semana en aislamiento total, la ciudad oriental de Santa Cruz, la más grande del país, ha decidido autorizar la apertura de sitios de culto religioso. Según Añez, el Ejecutivo aprovechó el periodo de cuarentena para reforzar un sistema de salud que se encontraba en una situación calamitosa, según dijo la misma presidenta, haciendo referencia al gobierno de Morales. Tanto Arce como Mesa han criticado, sin embargo, la incapacidad del gobierno para aprovisionar a los servicios de salud de los insumos necesarios para evitar el colapso actual. La sanidad se ha convertido en otro terreno que expresa la grave polarización que divide al país entre quienes oponen apasionadamente al más y quienes desean, con no menos intensidad, su regreso al gobierno tan pronto sea posible. La ciudad que en este momento vive los peores efectos de la pandemia es Cochabamba, donde el ministro de Gobierno, Arturo Muriño, ha anticipado que el Estado va a intervenir o expropiar una clínica y un cementerio privados para reforzar los servicios públicos. Muriño quiere hacer lo mismo en Santa Cruz de la Sierra, la metrópoli con más contagiados del país. No se sabe cuál será el procedimiento con que el gobierno realizará estas iniciativas. Para ser completamente legales, requerirán de la aprobación de la opositora Asamblea Legislativa, que por ahora se encuentra cerrada. Y en otro de los escenarios que vale la pena también mencionar es este, Bolivia, COVID-19, manifestaciones y caos político. Y las elecciones se vuelven a aplazar, no solo tendremos fallecidos por el coronavirus, sino también de nuevo violencia en las calles, afirma Renan Estensoro, director de la Fundación para el Periodismo en La Paz. No mentiras, es el nombre de un programa de televisión en Bolivia que asegura mostrar la verdad de los hechos, incluso si esta es incómoda. El pasado 17 de junio, el programa reportó en vivo desde un hospital en la ciudad de Santa Cruz. Los televidentes pudieron seguir en vivo la lucha contra la muerte de un paciente de COVID-19 mientras los médicos intentaban salvar la vida. No hubo final feliz. El paciente murió y cientos de miles de bolivianos fueron testigos. Mientras que muchos criticaron el programa de Sensacionalista, los productores se defendieron argumentando que querían lanzar una llamada de atención para hacer despertar a las autoridades que, en su opinión, habían fracasado por completo en la lucha contra la pandemia. En este escenario, vale la pena conocer qué es lo que ha escrito Janine Áñez a través de su cuenta de Twitter. Hicimos una videoconferencia con la Asociación de Clínicas Privadas de Bolivia para coordinar acciones conjuntas en la lucha contra el COVID-19. Estoy convencida de que el trabajo en equipo es esencial para luchar contra la pandemia. Unidos vamos a lograrlo. Quiero agradecer la amable llamada del presidente Jair Bolsonaro. En esa llamada nos manifestamos solidaridad mutua por el momento difícil que pasa en nuestros pueblos y nosotros mismos debido a la enfermedad del COVID-19. Tengo fe, vamos a salir adelante. Lamento profundamente el fallecimiento del monseyor Eugenio Escarpagini, obispo de El Alto. Recordaremos siempre su excelente labor pastoral que es digna de ejemplo. Que Dios lo tenga en su gloria. Lo tengo en mis oraciones. Descanse en paz. En la reunión que tuvimos hoy con el gabinete hicimos grandes avances para beneficiar a los bolivianos. Seguimos trabajando sin descanso para darle salud y dignidad y para avanzar decididamente en la reactivación económica del país. Lo que lanzamos hoy no es un simple producto financiero. Es una medida radical para reactivar la economía y crear empleos. Juntos lo estamos logrando. Hoy es un día histórico. Lanzamos el crédito 123 que por primera vez ofrece a los bolivianos la posibilidad de sacar un crédito con interés del 3% para comprar producción nacional y pagar servicios locales. Lamento profundamente el fallecimiento de Edwin Lino Armata Balcazar, vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Todo nuestro apoyo a su familia y amigos en este momento de profundo dolor. El personal del Banco Unión ya está preparado para atender las solicitudes del crédito 123 en todo el país y tiene la instrucción de facilitar todos los procesos para que los desembolsos se produzcan rápido. Los bolivianos merecen mucho más. Juntos estamos haciendo historia. Esto es lo que escribió la presidenta interina Janine Áñez en las últimas horas y por su parte Evo Morales a través de su cuenta de Twitter dio a conocer esto. Pedir que la organización de Estados Americanos se pronuncie para que se suspendan las elecciones en Bolivia es un nuevo golpe contra la democracia. Es una forma de intervención contra la soberanía del Estado y la dignidad del pueblo y lo piden los responsables de los trágicos sucesos de 2019. Agradecemos a los jóvenes del Pacto de Organizaciones de Juventudes de la Ciudad del Alto, OGEA, por su solidaridad ante las ilegales acusaciones en nuestra contra. Venimos de una cultura de paz y nuestra mejor defensa son 14 años de estabilidad social y política en Bolivia. Este otro mensaje también resulta muy interesante. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a permanecer alerta ante los afanes prorroguistas del gobierno de facto de Bolivia. Solamente con elecciones democráticas el país podrá emprender el camino de superación de la crisis que vive. Agradecemos la invitación a participar en la sesión de honor virtual por el aniversario de la gesta libertaria de la paz. Siempre fue un orgullo rendir homenaje al valeroso pueblo paseño. El gobierno de facto de Bolivia acaba de ascender vía decreto supremo a generales de las Fuerzas Armadas despojando de esa función constitucional a la Asamblea Legislativa y atentando contra ella. La institucionalidad militar y la constitución política, solo las dictaduras actúan así. Nuestra condolencia al Cardenal de la Iglesia Católica Boliviana Toribio Ticona a los obispos y al pueblo creyente por el fallecimiento del Monseñor Eugenio Scarpegini, obispo de la Ciudad del Alto. Saludamos al gran pueblo paseño que en difíciles momentos para la humanidad mantiene viva la llama de la dignidad y la libertad legada por el patriota Pedro Domingo Mourinho y otros mártires que lucharon junto a él. Saldremos adelante, pues la paz fue siempre tea de la esperanza. Y también dio a conocer esto el silencio cómplice de Almagro, la Organización de Estados Americanos, sobre el atropello perpetrado por el gobierno de facto al aprobar ascensos en las Fuerzas Armadas sin la ratificación de la Asamblea Legislativa. es una prueba más de su participación en el golpe y de su nulo compromiso con la democracia. El artículo 80 del DS 4272 del gobierno de facto apunta a la privatización de servicios básicos como agua, luz, gas y telefonía, reconocidos como derechos en la CPE que el Estado debe garantizar. La privatización sólo traerá pobreza y exclusión, así lo muestra nuestra historia. El ascenso anticonstitucional de militares justo a ocho meses de la masacre de Sacaba del 15 de noviembre de 2019 muestra que el gobierno de facto no sólo deja en la impunidad ese hecho, sino que también lo premia. Y bueno, finalmente dio a conocer esto, nuestro homenaje al 211 aniversario de La Paz, un departamento cada vez más pujante, tierra de mujeres y hombres trabajadores que aman la patria. Así está el panorama en Bolivia en este momento. Te invito a que puedas darnos tu opinión, tu punto de vista, es muy importante. Hasta la próxima. ¡Gracias!